En este vídeo voy a intentar subirme sin hacer pie, es decir, subirme a la neumática sin estar tocando el fondo. ¡Qué pasa máquina! Hoy te vengo a traer un par de tips, bueno, hoy en este vídeo te enseñaré uno, mañana otro y pasó mañana otro, de un día de que las que voy allá, una 2.30 o una 2.35. Oye, Valeria, me estás cortando... ¿Qué? Habla, habla. El micrófono no lo tienes apagado. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Segura? Aquí está verde y aquí está rojo. Dale, que está grabando. Venga, pero recuerda, centro, dale. Y a mí. Eso. Eso. ¿Qué pasa máquina? En este vídeo te vengo a traer un tip sobre las neumáticas desmontables. Traje mi 2.30, otra vez la cabeza, no me puede bajar la cámara, Valeria. Que está tu cabeza altera. No, no, está para abajo. Te voy a decir que es la... el bibi. ¿Qué pasa máquina? A ver si mi hija Valeria por la tercera ve o la tercera toma. Hace bien las imágenes. En este vídeo voy a intentar subirme sin hacer pie, es decir, subirme a la neumática sin estar tocando el fondo. Realmente cuando estuve haciendo pesca el otro día, en estas imágenes las estarás viendo, en Fuerteventura por un momento pensé, podría bañarme teniendo una 2.35. Entonces, vamos a corroborar si puedo decirse. Siéntrate en lo que estás haciendo, olvídate de... Valeria, por favor, siéntrate. Que no es difícil quedarme aquí en el centro, querida Valeria, ¿qué le das esto? ¿Tú no estás viendo la pantalla? Sí. ¿Tú así es para qué te estás poniendo tanto ahí? Contra, tío. Porque se vea bien tu cara. Vale, pero no me la agabajas así. Tienes que quedar por arriba, Valeria, mira. Esto por arriba es libre. ¿Qué pasa? ¿Que te pesa el barzo o qué? Me duele la mano. Mi madre, fue una goprole de la mano. Generación de cristal esta. Señores. Coges, entra para acá, déjala aquí. Venga, 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 Valeria, lo que estamos hablando, vale? Séntrate. Vale, me centro. Vamos a hacer este video, a ver si puedo subir, como estaba comentando, a ver si puedo subir en la neumática sin hacer pie y sin impulsor, impulsándome con las manos. Ay, ay, que lo mato. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ey, está por gente! ¡Ay, madre! Hay que tener cuidado que se la llevan a la corriente y el viento, cuidado nena, se mueve. ¿Qué tiene esa bolsa? Mira, mira cómo entra agua ya, ¿ves? Mira ahí entrando agua. ¿Ves allí? ¡La madre, papi! Que solté, que solté. Dale, dale, suelta, suelta. ¿Ves cómo está entrando agua? No, yo no lo veo. No pise mucho el piso, es que se hunde. Se despega el piso. Voy entonces a ponerme la caja. ¿Te imaginas una neumática sin piso? Por la baja veo ahí, creo, que se va a brinco todo como una jareja. Bueno, aquí, señores, tengo que llevar la ancla, lógicamente, tengo que entrar con la aleta. Hola. Ahí está Valeria. Valeria siempre tiene que salir los vídeos, ojo, cuando me ayuda, ese es el trato. Tengo que entrar con la aleta porque tengo que anclar la neumática porque hace mucha corriente de superficie del viento que hace aquí. Sí, estamos al lado de casi de pos izquierdo, donde se hacen los campeonatos del mundo de Winsu. De todas maneras, ahí creo que ya los pueden ver. Pues lo dicho, así que nada, voy a hallar la ancla para que no se lleve la neumática. Estoy poniendo las aletas y ahora nos vemos. No. 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 Música ya está ahora señores llegó el momento de la veridad si me puedo subir a la neumática sin aleta y sin el motor, vale? con la aleta lógicamente no puedo fluir, cómodo ahora te puedes reír, vale? sin problema, aunque esté gordo quiere decir que no te puedo reír ahora te puedes reír. MORTALS DUNCENDAS! ROND 1 FIGHT Voya! No, we're fat! MORTALS DUNCENDAS! MORTALS DUNCENDAS! ROND TWO ROAD FIGHT ROND TWO ROAD FIGHT LOOP WINS EXCELLENT ¿Cómo está por aquí? Dios, está cerrando, está cerrando, ¿eh? Está cerrando y se está abriendo Está abriendo mucho, ¿eh? ¡Señores! ¡No hagan esto! Bueno, pues... Sí se puede, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que poner las manos hacia adentro Yo por lo menos lo hice así Sí es verdad que esta tiene unas buenas asas arriba Y es lo que tienes que mirar tú en tu neumática Mira las asas ahí ¡Dios mío! Que me funcionó, sí me funcionó Y me pude subir Pero ya en otra neumática no sé Pero en esta por lo menos sí Nunca lo hubiera hecho Así que... Ahora vamos a la prueba del piso Y luego a recogerla Primera prueba superada ¡Vamos a ver cómo está el piso! ¡Vamos a ver cómo está el piso! ¡No te hablaste de partío! ¡Vamos a ver cómo está el piso! ¡Vamos a ver cómo está el piso! ¡Vamos a ver cómo está el piso! Gracias.